Vamos a hacer como que no hemos salido nada Me cuido de esperarte, aquí nadie se aclara Me cuido de esperarte, aquí nadie se aclara Me cuido de una casa, me siento de una sola El padre está borracho, la madre está drogada Los hijos en el calle, con la chipe de la acta Que eres pobre, que eres control, que eres el tuza Ambientos en la calle, comida en las basuras El sexo y el aborto, el caso que no escucha La gente que no era nada, comprando como bobos Comando y que no escudo, hay que irnos una sola La pistola que te ha matado, la madre y el otro El día que ha hundado, y los genios que nos dicen Ya no está bien, ¿dónde? Mi modo y un poate, no tiene la granada Los antes, cuando los de, para poder vivir Los barcos saltan en el bosque, los niños a la cama Los hombres a la guerra, las niñas a sufrir ¡Oh Dios tanto! ¡Qué bacanao! ¡Qué porquería! ¡Vaya a fregar! ¡Cómo hay que ponerlo todo en su sitio! ¡Oh, vuelve franco! ¡Os tenemos la vida! ¡La pistola que me ha matado! ¡La fábrica! ¡Yo te he honrado! ¡Y los gremios que nos dirigen! ¡Ya lo saben! ¡Dónde es! Que todo el mundo hace lo que le da la gana ¡Nos hace mayor noche para poder vivir! Los barcos saltan en el bosque, los niños a la cama Los hombres a la guerra, las niñas a sufrir ¡Esta es su sitio! ¡Me estoy volviendo a la boca! ¡Esta es la vida inconsecunda! ¡Me estoy volviendo a la boca! ¡Vamos! 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 ¡Mañana a las 3!